A poco más de un mes de que se decidiera su destitución, la Corte Suprema removió definitivamente a los subjueces Marcelo Vázquez y Emilio Elgueta del Poder Judicial luego de rechazar el recurso de reposición, quiero decir, presentado por ambos ministros. Pablo Soto, Bárbara Miranda con el informe. Se trataba de la última oportunidad que tenía para revertir su expulsión del Poder Judicial. Finalmente, la Corte Suprema rechazó la solicitud de reposición interpuesta por los exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez y Emilio Elgueta. Información que fue entregada por el mismo presidente del máximo tribunal luego de la reunión con el Pleno. La resolución del tribunal fue rechazar la solicitud de reconsideración. Aquí quedan resueltas todas las posibilidades. Brito aprovechó la instancia para destacar el trabajo investigativo y a pesar de lo difícil de la situación, las faltas que cometieron ambos jueces fueron de gran importancia y se logró reaccionar con tiempo. Se ha reaccionado frente a estos hechos con mucho pesar, por cierto, de manera oportuna y con la importancia que tiene el asunto. O sea, no se han tratado de hechos menores, se han tratado de hechos de mucha significación. De esta manera, las opciones que tenían ambos jueces de volver al Poder Judicial se agotaron. Ahora, producto de su destitución, perdieron el fuero que tenían a la espera de que la Fiscalía Sur agende una audiencia para solicitar medidas cautelares en su contra.